Elementos de la Policía de Investigación detuvieron a un ex policía judicial, presunto miembro del CJNG, aparentemente implicado en la balacera registrada en Plaza Arz, ocurrida en julio de 2019. De acuerdo con los reportes, elementos de la Fiscalía General de Justicia y de la OSSC catearon la madrugada de este miércoles, dos domicilios en las alcaldías Álvaro Obregón y Coajimalpa. En el lugar, fue detenido Carlos N., jefe de sicarios de ese grupo delictivo que presuntamente coordinó la balacera en la que fueron asesinados los dos ciudadanos israelíes Arlon Azulay y Benjamín Yeshurun Suchi. La detención se realizó al ejecutar una orden de cateo en dos inmuebles ubicados en la colonia Santa Fe y en la colonia San Mateo Tlaltenango, donde aseguraron cocaína, armas largas y cortas, un lanzagranadas, granadas, cartuchos, además de cargadores de diversos calibres. Tanto lo asegurado como el detenido fueron trasladados para ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.